Buenas gente. Quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo. Esperemos y el canal siga creciendo. Gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. Pro Blacks ha mejorado el nivel de detalle de los modelos LOD. Esta actualización también aumenta la resolución de los modelos. Y permite capturar la forma y el color del modelo con mayor precisión, lo que resulta en una mejora de calidad. El creador UGC Mr. Bunny Official ha lanzado nuevos varios accesorios UGC en el catálogo. Todos esos accesorios se ven geniales. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos accesorios es tu favorito? Avisarles que esta semana haré un posible escondite o una competencia en algún juego. Obviamente, el juego debe tener un mínimo de 30 o 40 jugadores y los más rápidos podrán entrar. El premio por el momento será 100 Robux al ganador. Y decirles que varios usuarios me dicen que yo escoja a los ganadores del sorteo de Robux. Y que no lo haga mediante una ruleta. Dime en los comentarios, ¿qué prefieres? Se han lanzado nuevos accesorios al catálogo. El primer accesorio, una cabeza de gato. Y el segundo accesorio, un sombrero de hamburguesa. El link estará en la descripción. Se ha lanzado una beta de factor de escala para modelos al Robux Studio. Además, se han introducido mejoras en la herramienta de escalado. Se ha lanzado otro accesorio de sombrero americano. Es el mismo sombrero pero más pequeño. Y se desconoce el motivo. Quizás el sombrero grande se podía obtener antes del error en las estrellas. Y el sombrero pequeño se estará obteniendo ahora con el error ya solucionado. Eso es todo. Cuídense.